Miembros de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura de Suiza, España e Italia dictaron un curso de capacitación de aplicaciones de la psicología de la escritura en los peritajes grafos psicológicos para los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad. Nosotros realizamos psicología de la escritura o grafos psicología que es una herramienta, un test proyectivo que utiliza la escritura para sacar toda la información posible sobre la personalidad del individuo y los estados físicos y psíquicos del individuo. Es interesante ver la acogida de la universidad, de la policía, de la ciudad frente a una materia, de una disciplina que no es así tan difundida en el mundo y que es muy cerca de la psicología. Se está difundiendo gradualmente en diferentes sectores, sea por el autoconocimiento, por la selección de personal, por la orientación vocacional. Es muy utilizada en los tribunales, en los sectores forenses, para el cotejo de escrituras imitadas, copiadas, por diferentes razones, en testamentos. Autoridades universitarias presentaron el proyecto de conectividad avanzada de las universidades nacionales al Ente Nacional de Comunicaciones. La iniciativa busca eliminar la brecha digital entre los diferentes espacios universitarios argentinos y otros países de la región, impulsada por la Asociación de Redes de Interconexión Universitaria. Este proyecto de conectividad avanzada va a alcanzar a dos millones de universitarios. Consiste en ampliar, digamos, los recursos de infraestructura de las universidades nacionales a un GIGA por agente, digamos, o actor universitario, o sea, estudiante, docentes, investigadores, para mejorar, digamos, la conectividad, no solo en las universidades nacionales, sino en las universidades de países limítrofes. O sea, vendría a abarcar gran parte de Latinoamérica, digamos. En realidad, ese GIGA conectaría todo lo que es la red de cableado, o sea, la red de fibra óptica que tienen actualmente las universidades, pero con mayor velocidad. Viene a cortar la brecha tecnológica, para eso ha sido iniciado, para que tengan acceso con una mejor calidad, digamos, a los recursos de Internet. Se realizó el lanzamiento del curso de capacitación sobre comidas regionales orientadas al turismo en el NOA. Un espacio organizado por la Agrupación de Diversidad Valiente Santiago, en articulación con la UNCE, el Patio del Indio Froilán, el Club Ciclista Olímpico, y con el Aspicio de Desarrollo Social de la Nación. La idea fue brindarles a nuestras compañeras y compañeros trans en particular y, de alguna manera, a la sociedad en su conjunto también, la posibilidad de que pudieran aprender a reforzar los conocimientos sobre comidas regionales y que estuvieran orientadas al turismo. Y lo importante, digamos, de saber contar una historia, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con desarrollar el turismo. Muchas veces se busca eso, saber qué hay detrás de una comida. Y lo importante también, en el caso este, es un subsidio que trata de apoyar, no solamente acá en Santiago, sino en otras provincias de todo el NOA, de fortalecer el colectivo, fortalecer una economía alternativa, que sea una salida laboral. Desde hace un tiempo, la propuesta es tener políticas públicas que favorezcan la lucha contra el patriarcado, contra los modelos heteronormativos, que nos permitan pensar en una sociedad diferente, desde la diversidad. Y eso lo llenamos de propuestas, como este INNOBES con divas, que, bueno, nos llena de orgullo, nos llena de posibilidades, de caminos para esta sociedad de iguales y diferentes al mismo tiempo. La jornada va a ser en el patio del Indio Freiland y hay cuatro comisiones, que van a ser lunes, martes, miércoles y jueves, en el horario de la mañana. Cada comisión tiene su docente gastronómica, también tiene su auxiliar gastronómica y su auxiliar de logística, que van a acompañar todo el proceso. Se dictó un seminario del doctorado en educación en la Escuela para la Innovación Educativa. La capacitación trató sobre las prácticas de enseñanza en escenarios de tecnologías emergentes. La realidad es que nos preocupa en la enseñanza superior, pero también en el resto de los niveles del sistema, la persistencia de una didáctica de sesgo clásico, que está sostenida sobre la explicación del profesor, que reproduce contenidos que no solo ya son conocidos, sino que los estudiantes saben que están disponibles en YouTube. Lo que proponemos es volver a pensar el espacio de la clase como un espacio de construcción original, donde no solamente los docentes crean, sino también co-diseñan experiencias con estos estudiantes que están viviendo una revolución mental y que están en el espacio del aula y al mismo tiempo en otro lado. Creemos que hay que volver a pensar la enseñanza, creemos que los docentes, trabajando como colectivo, somos capaces de reinventarla. Se invita a jóvenes del nivel medio a participar de las jornadas Ser Profesional por un Día. Las jornadas consisten en un intercambio entre graduados, estudiantes avanzados, docentes, investigadores y autoridades y alumnos de la secundaria que quieran conocer de qué se trata el día a día laboral de una profesión. La iniciativa, con entrada libre y gratuita, será en las instalaciones de la UNCE. Ingresa a la web, chequea la agenda y acércate a la vida universitaria.